el programa que más le gusta a la gente. Lo llevamos en la sangre. Porque lo llevamos en la sangre. Coronando por todos lados. Todos los deportes, historia, anécdotas, enfoques con precisión, y la salsa y pimienta más original. Si están listos, acomódense, que ya inicia JJ Hernández y su hit deportivo. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Bienvenidos al Espacio Hig Deportivo, el programa que más le gusta a la gente. Hoy estamos a fecha 20, ¿no? 20 de junio del 2023. El tiempo va en una sola dirección, no se detiene. Es imposible, no se puede detener el tiempo. Va avanzando, va avanzando, va avanzando. Y vamos envejeciendo, y vamos envejeciendo, y vamos envejeciendo. Y nos vamos despidiendo, Juancito. Nos vamos despidiendo, eso se trata. No sé por qué yo le doy al teléfono, ahí ve. Está la página, le doy ahí para que, para entrar. Ahora ya entró. En sintonía, Juan José Hernández, saludos y bendiciones a todos y tu audiencia. Silvio Alcides, Somarriba, Oviedo. Cómo no, muchas gracias al presidente de los jubilados de Chinandega. Saben que aquí somos puertas abiertas para todos ustedes. Bueno, Anael sigue arrasando, ¿verdad? Conectó 5 disparables en 5 turnos, tercera ocasión que lo hace. Batear de 5-5 no es fácil, ¿verdad? Y lo consigue otra vez y está ahí en los 400 puntos. Me alegra ver como líder empujador del torneo a el Tigre del Norte. Él es el máximo empujador de la liga y obviamente eso de alguna manera pues nos llena de satisfacción de saber que hay un chilandegano ahí metido en los lideratos ofensivos. Yo sé que te va a encantar. Yo sé que te va a encantar ahí eso. Y está con 56 carreras producidas de líder absoluto en ese departamento. Aparece Jim Ritby en carreras anotadas con 60 y el mismo Ritby tiene 15 cuadrangulares. A mí me sorprende ver a Jim Ritby como líder de Juan Ronero, pero él es el líder. Y Álvaro Acevedo del equipo de Rivas está comandando el bateo. Álvaro Acevedo. Te oí mal, yo pensaba que estabas enfermo. Ah, o estabas enfermo o estabas haciendo algo indelegable. ¿Verdad? Pero fíjate que ahora está bueno. Sí, Ernesto. Ahorita ya está buena la cosa. Ya se escucha bien, pero sería saludable mejor cambiar de la vainita esa. Repito, el líder de bateo es Acevedo con 415. Ayer vi una jugada, bueno, no la vi ayer, voy a ser sincero. La vi después en imágenes ahí que publicaron. Miré al muchacho Sandy Bermúdez a hacer un disparo a la segunda base y yo sigo insistiendo y lo dije el otro día aquí. Bueno, porque él es un muchacho muy callado, el caso del Toro Mayor, un muchacho muy callado y es un empate, pues. O sea, esa es mi posición, mi postura, ¿verdad? Héctor Blanco, hola Juan José, ¿habrá juego en Chinandega de la selección con Puerto Rico? Hasta donde yo sé, hermano, no. Hasta donde yo sé, no. Hoy estuvieron presentando imágenes del estadio de Rivas, qué preciosura, lo tienen bien rotulado también y hay una entrada, un acceso muy lindo en la parte de afuera. Muy bonito el estadio de Rivas. Villanueva Deportivo, saludos JJ, cómo no, gracias ahí. Los amigos siempre se conectan con nosotros. Repito, pues, Álvaro Acevedo, 415, es líder de los bateadores. Emanuel Trujillo, el Tigre del Norte, tiene 56 carreras producidas. Jerry Rimi tiene 60 carreras anotadas y además tiene 15 cuadradores. Pero yo no pudo. ¿Verdad? Hay gente que dice, yo tengo 20 años de estar aquí. si se le olvida que es por la voluntad de Dios no, se oye otra vez se oye feo, se oye otra vez ok no, este, estaba bien ah, como estaba, estaba bien Ernesto pero ahorita ok, ok van a tratar de reparar la cosa ahí se oye como huequito un poquito ¿le escuchas Juan? se oye más limpita hace unos minutos ¿por qué será que nunca toman en cuenta a Chirandega para esos juegos de la selección nacional? Héctor Blanco ¿por qué crees vos Héctor? ¿por qué crees vos Héctor? bueno, aparecen tres peloteros de Chirandega con la preselección está Jesús Garrido como lanzador es el único pitcher de Chirandega que anda ahí en la selección y aparecen, a ver, dos jugadores está el Tigre del Norte el Tigre del Norte y quién es el otro jugador que anda de Chirandega buenas tardes buenas tardes buenas tardes caballero buenas tardes porque se oye como huequito si, ahorita se oye como huequito estaba mejor como el controlista que oye dale, Seolú un abrazo Seolú es el aire de Jota Jota dale, saludo muchachos dale, dale perfecto ay ay este, a ver, están eh a ver está en Carcher y quién es el otro y quién es el otro que está en la ah, Lleguien Miranda Lleguien Miranda el Tigre del Norte en su guerrillo tres y el técnico del Fumatamoro cuatro chirandeganos andan en la preselección le decimos a los amigos que nos están preguntando si querés hacemos la pausa comercial para mientras se termina de hacer el ajuste aquí campeón hacemos la pausa ok volvemos Neptuno SA te compra todo en mariscos al mejor precio nuestra pesa y medida es exacta ubíquenos en el kilómetro 17 carretera Managua-León contigua en Amaz llámenos al 88 83 64 68 pagamos el mejor precio pagamos de inmediato Neptuno SA sinónimo de calidad de calidad la mejor calidad y surtido al mejor precio no encuentras en libre Lleguien Miranda ya estamos atendiendo en nuestro local totalmente remodelado en librería chilandega encuentras todo en artículos escolares y de oficina con nuestro personal con una atención de primera visítanos de gasolinera Puma Calvario cinco diez barras al este librería chilandega la mejor calidad y surtido al mejor precio en un solo lugar carretería Maxa materiales eléctricos sanitarios y para la construcción estamos ubicados en Chichigalpa de la cancha múltiple cuadra y media al norte ahí será atendido por doña Chilito Mayorga y sus muchachos visite en Chichigalpa carretería Maxa que llega la lluvia supermercado y distribuidoras selecto ronde le da la bienvenida al mes de los padres nicaragüenses en este mes tan importante tendremos rifas de cuidado personal y electrodomésticos regalías descuentos y el veintitrés de junio grandes sorpresas para papá con rifas y obsequios durante todo el día porque papá es a todo dar y merece lo mejor supermercado y distribuidoras selecto ronde donde entras comprando y sales ganando somos una gran familia viejo con cariño canto esta canción ay yo te canto viejo porque Bordartes Chirantega todo embordados computarizados y elaboración de uniformes para las empresas atendemos de lunes a viernes de ocho a cinco pm con receso de doce del mediodía a una pm los sábados de ocho a doce del mediodía los días domingos no abrimos nos vamos al descanso ubíquenos en reparto Montserrat antiguo restaurante dos cuadras al norte contiguo amigos por Cristo Bordartes Chirantega calidad garantizada atención conductores de interlocales comercial Luisa González tiene las llantas de tu microbus número ciento noventa y cinco R quince de ocho capas tenemos precio de introducción además baterías para motos COBE y LTH visítenos antiguo variedades media cuadra bajo comercial Luisa González que caras están las medicinas ya no me da el bolsillo para comprar tanto medicamento mejor chequeo mi salud un diagnóstico a tiempo puede salvar una vida voy para Metropolitano laboratorio clínico pruebas especiales nueva tecnología cuidar nuestra salud es su especialidad en León de la mercantil veinticinco barras al norte en Chinandega en el costado noreste de la iglesia El Calvario Metropolitano porque la vida necesita resultados auto con nuestro buen amigo Jairo Linarte el gallero autoservicio y transporte Linarte en Chinandega les espera Baterías LTH en comercial Luisa González llantas y lubricantes de las mejores marcas antiguo variedades media cuadra al oeste comercial Luisa González les espera distribuidora distribuidora y supermercado selecto del licenciado Bayardo Robero les brinda la hora el selecto en el viejo y Chinandega siempre en constante promoción sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo está el audio en este momento? El ingeniero Ernesto Pantoja vino a instalar una serie de cositas aquí. ¿Cómo se llama la partita esa? Tarjeta de sonido. Una tarjeta de sonido. Y quiero que la gente me escriba aquí en la página, por favor, no me manden WhatsApp, porque estoy en la página. ¿Cómo está llegando la señal? ¿Verdad? Por favor. Se puede hacer que me escriban ahí en la página una media docena de amigos, por lo menos, que nos manden algún mensaje para ver cómo está llegando la señal. El audio, pues. Tenemos entendido que la imagen está bien. Entonces, vamos a ver el audio, cómo está llegando. ¿Verdad? Está bien la señal. Saludos, Juan José. Santos Carías. Humberto Blanco. Está bien, JJ. El audio, el ruidito que había ayer y que comenzó ahorita, por favor, solo me ponen audio nítido o algo así, no sé. Muy bien el sonido, Héctor Blanco. Otro más ahí, quiero ver. Me voy con unos tres más. Está perfecta. Buenas tardes. Bueno, Humberto Blanco siempre. Bueno, este es Héctor Blanco y ahora es Humberto Blanco. Me imagino que son familia. Deben ser hermanos. Carlos Cano, saludos, JJ. Jota, desde el taxi. Un saludo, Carlos Cano, en el taxi. ¿Cómo está la señal, Cano? La estás agarrando limpia en la Ciudad de León. Excelente audio. Santos Carías Ochoa. ¿Cómo no? ¿Verdad? Bueno, pues muchas gracias a toda la gente que estuvo ahí con nosotros. Queremos un saludo a la gente allá en Nanny Store, Chinandega. Están en sintonía. Ahí están de los semáforos del virus, una cuadra hacia el norte, 10 varas abajo. Trabajo. Ok. Ahí en Nanny Store. Verdad, ellos trabajan en lo que es diseño gráfico, sublimación, deporte, tecnología y muchos más. Son polifacéticos ahí en Nanny Store. Verdad. Todito en un solo lugar al mejor precio. Igual que librería Chinandega. Todo en un solo lugar al mejor precio. Es una tienda donde Dios está presente en Nanny Store, Chinandega. Saludos a Walter Ramírez ahí, a todas las people que están en sintonía del programa que más le gusta a la gente. José Martínez, saludos desde Nueva Segovia, nos dice. Carlos Cano ya me dice aquí que está excelente el audio. Perfecto. Es que ya el ingeniero hizo la maroma. Repetíme, ¿cómo es la vaina que le puso? Tarjeta de sonido. Ay, Dios mío. La tecnología me agarró a mí a una edad muy avanzada. Voy a hacer como va a ser. Estoy pensando cómo va a ser. Lo decide este humorista chileno. ¿Cómo que se llama este humorista chileno? Que es tremendo, es muy inteligente. Ha leído mucho y combina el humor con el conocimiento. Este, se llama, se llama, se llama, se llama, se llama el nombre de él es, a ver María, humorista chileno famoso. A ver, se llama, se llama, a ver, a ver, a ver, a ver. Aquí me salieron un montón, pero. Coco Legran. Ese es Coco Legran. Hay muchos buenos ahí, pero que ese está llegando bien la señal hasta Costa Rica. nos dice Elorgio Romero saludos de Nueva Segovia, José Martínez muchas gracias decía Coco Legrán dice, estoy preocupado porque dice todos mis hijos y mis hijas se han casado y se están yendo y ya le dije a mi mujer que como hacemos que tenemos que evitar que se vaya el último ¿por qué? le dice ¿y quién jodido va a poder manejar todo este montón de aparatos que hay en la casa ahora? con toda la tecnología tiene que caerse alguien para que lo amanece ¿qué pasó Napito? ¿qué tal hijo? Jota Jota te iba a hacer un comentario a ver ¿estos juegos que está jugando la selección de Nicaragua son importantes o no? todos los juegos son importantes porque te permiten calibrar Napito otra cosa que no estoy confundido ¿por qué la comisión programa juega el Poma y el Bayern y están favoreciendo a León no jugar este fin de semana y todos los equipos van a salir afectados? porque se están están parando a ver están aceptando a quienes lo han solicitado y la gente de León en San Fernando lo pidieron ellos lo pidieron Chirandega nos pidió eso y tienen cuatro peloteos que van de viaje ¿sí? sí va de viaje bueno el IAN tengo entendido que no va a ir por lo que está lastimado sí y aunque estaba en la lista pues pero el Tigre del Norte sí tengo entendido que anda ahí pues con la selección no sé si va a poder vos que estás bien informado ¿cuándo se va a la selección Apito? no no eso sí no no sé eso sí no no me he metido a fondo a eso no te has metido especial Apito dale un abrazo ¿viste? otra preguntita y ahí Marco Flores ¿qué pasó? ¿cómo que qué pasó? ¿de qué? aquí estuvo ayer nos lo miren en vivo en Facebook aquí ¿ah? nos miren en vivo aquí estuvo ayer aquí el mismo día sí un día no verdad lo mismo el Chaparro un día sí un día no lo único que no avisan pues pero además que no tienen por qué avisar pues yo no les pago no hay ningún problema en ese sentido no puedo exigir nada si yo les pagara sería otra cosa ¿me entiendes? tendrían que pagar prestaciones sociales ¿sí? me saluda Martín Arado que lo escucha siempre siempre lo escucha Martín dale de los aguacates y de los mangos y de los huevos ¿cómo ves cómo ves una final Dantos Tigres de Chinanega? ahí hablábamos después ¿ah? hablábamos después ¿te gustaría esa final? ah sí me gustaría ¿a quién irías ahí? no sé ahí le iría después ¿cómo? ahí le iría después ¿Dantos a Chinanega ¿no irías a los Tigres? ¿cómo no? ¿o irías a los Dantos? no a Chinanega a Chinanega ah bueno ya me convencería Chinanega me convencería Chinanega que ya está en la final si Chinanega no va ¿quién quiere que sea campeón? si Chinanega no lo da nos trae una final arriba arriba Dantos ¿y quién quiere que sea campeón? el Dantos ¿vos sos tantista me gusta no me gusta el equipo como juega te voy a hacer dos preguntas de que te vaya no me cortes sí bandido hágala ¿seguís sin novia? correcto así es ok ¿pero tenés alguna muchacha vista? todavía no todavía no ¿sufriste mucho cuando te dejaron las dos novias que tenías correcto gracias Napito por responder yo sé que usted es el único que me ha dado una oportunidad libremente en su programa así es Napito cuando usted me conoce chavalito en los pipitos ¿cómo? cuando usted me conoció un niño en los pipitos era una criatura pero yo no sabía que ibas a desarrollarte tanto Napito sos tres veces más inteligente que este servidor vos son bien inteligentes fíjate que yo me acuerdo cuando usted estaba con Doña Milaguito en los pipitos ella era la presidenta de los pipitos y era el presidente de la red de amigos de los pipitos hace muchos años que organizábamos piñatas y todo eso con la licenciada y el tío con la licenciada y vos comías sorbete doble era el único que dobleteabas en el sorbete Napito en la piñata así es no se me olvida a mí me sorprendió después cuando el muchacho bien desarrollado tenía dos novias es empresario ahorita ¿a qué te estás dedicando Napito ahorita? a nada ahorita nos lo estamos dedicando por eso pero anteriormente ¿qué estabas? después del camarón ah estábamos trabajando con un tío ahí ¿con? con un tío con un tío ok ¿y viajabas bastante fuera de Chirandega? sí a la Reynaga ¿ahí vas a la Reynaga? sí eso es aquí al lado mal paisillo para adelante correcto ah bueno solo usted le cree eso ¿cómo no? solo usted le cree eso Napito no miente ¿qué tiene? ¿cómo no hombre? ¿cómo va a tener dos novias? ahí está el chaparro ah ¿cuál chaparro? ¿usted? no yo no soy yo chaparro sí solo usted le cree a eso a Napito que tiene dos novias que no sé qué cosas ¿cómo no? ya ha tenido varia ¿dele puede votar otra? yo le puedo decir a mi Isa ha tenido varia así como lo estás oyendo Napito ha tenido varia sigan disfrutando sigan disfrutando del ambiente que les ofrece el Dragonfly con sus almuerzos ejecutivos el Dragonfly les atiende en Plaza Farallones ¿verdad? tiene tiene ah bueno sí pero ahí hablamos después Walter ahí hablamos después sobre ese tema ya encontró candidata ese que habla Napito era de los pipitos ¿verdad? Napito era de los pipitos pero se desarrolló tanto que increíblemente en Plaza Farallones ahí está el Dragonfly con los almuerzos ejecutivos el ambiente es esmerado la atención es esmerada la atención es de primera las noches son mágicas son inolvidables excelente señal bendiciones Eber Manuel Martínez Hernández buenas tardes bueno seguimos en el espacio Hits Deportivo el programa que más le gusta a la gente Hits Deportivo hoy estaremos refiriéndonos también al accionar de el del el caso de del muchacho este de el Tigre del Norte que está teniendo un tremendo campañón que está teniendo un tremendo campañón ¿verdad? y quiero ver nada ok ustedes saben que no me gusta leerlos al aire que son yo los entiendo que son privados ¿verdad? entiendo que son privados el Tigre del Norte eh si tengo el Wilfredo Aranda que nos va a llamar nos está llamando desde de Villanueva Wilfredo Aranda de su página Villanueva Deportivo eh Crisma y Olga nos preguntan cómo quien toca la serie este fin de semana con Carazo eh Wilfredo cómo está el ambiente cómo está cómo está allá cómo te fue por la con las muchachas allá por este league Aranda buenas tardes adelante te escuchamos bueno primeramente gracias por la oportunidad JJ este aquí en Villanueva estamos calentando motores ya con la cara de la avenida de los tiros de Chilandia con los cafeteros de Carazo el próximo sábado esperamos que estés por aquí te tengo una catapal ¿oíste? ¿cuánto? este este con la muchacha del del béisbol eh se jugó en este league en el estadio Rufo Marín dos nocavos once a cero y trece a cero eh ganaron la de Chilandega obviamente ¿verdad? ya tenemos en el juego primero de once a cero juego cuatro innings ¿oíste bien? juego perfecto y en el segundo juego trece a cero también lo gana por nocavo el equipo de Chilandega ganó la muchacha Glenda Martínez este solo permitió bueno un imparable ahí dos errores Wilfredo 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 tenés un abanico cerca ahí porque se le mete si tenés un abanico porque Napito habló ahorita Napito habló ahorita y salió bien adelante adelante ¿y ahora? ahora sí estamos bien entonces te decía que las muchachas ganaron por nocavo los dos juegos cuando vayas a esos lugares este no te pongas vayas a esos lugares y vas a llamar a una radio este te pones retirado el abanico porque eso te denuncia Wilfredo adelante está bien te esperamos el sábado entonces oíme termina completarme el perfecto quien lo tiró Wilfredo lo tiró Nayeli Celedón lo tiró Nayeli Celedón un juego perfecto en cuatro entradas ese juego quedó 11 a 0 pues ganaron las chavalas de aquí es un combinado de Somotillo Villanueva Chinandega El Viejo Chichigalpa ahí caminan bajo la dirección de Marvin Maldonado conocido como Maguila pues que anda el equipo y el segundo partido fue 13 a 0 también nocao en cuatro entradas porque las muchachas juegan solo 6 innings y igual se impuso el equipo de Chinandega ganó Glenda Martínez tremenda labor particular también esta veterana que tira una pelota bastante lenta pero bien de bastante localización así que así tuvo el ambiente allá en el estadio Rufo Marín animó a la muchacha te decía la vez pasada que viene la selección de Japón a jugar aquí mi equipo de Chinandino va a jugar contra la cadena y va a jugar contra el Chinandega para que te den ah ok 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 te felicito por la transmisión la estuve chequeando la que hiciste en este lío oíste dale pues salvaje gracias estamos a la orden dale Wilfredo Aranda desde Villanueva muchas gracias su página Villanueva Deporte se enlaza siempre con con la transmisión de la cadena que le truena me me estaban preguntando eh cuánto cuánto está bateando el Tigre del Norte Manuel Trujillo Manuel Trujillo anda arañando los 400 puntos amigos me pregunto aquí Jairo Espinosa está bateando si no me falla el disco duro 393 393 tiene 56 producidas 8 honrones y tiene 20 dobletes ¿verdad? eso tiene le digo a Jairo Espinosa el Tigre del Norte que está en un tremendo en un tremendo campañón ¿verdad? el nuevo MESAC está bateando 344 esa dupla Oglanger está con promedio de 335 pero claro en la producida Oglanger está está con 24 muy distante de los de los otros de los otros muchachos ¿verdad? aquí tengo al profesor Molina y me mandaron un video profesor que anda que anda echándole ganas por todos lados adelante profesor Molina la escuchamos buenas tardes buenas tardes hoy por la mañana se iniciaron lo que son las eliminatorias departamentales de voleibol escolar categoría juvenil masculina con la participación de Corinto el de Alejo el Viejo Cicidalpa Villanueva Somotillo y Sinaldega en este momento se está realizando la final entre el equipo del Viejo y Somotillo pasando a otro plano tenemos de que la liga la asociación de baloncesto de Sinaldega sigue trabajando en todas las modalidades en todas las categorías tenemos de que en lo que es el Maxi Baloncesto tenemos la tabla de posiciones en que donde va en primer lugar el equipo vikingo el marido primero y el no en segundo lugar tienen los Magic tercer lugar la Roberto González cuarto lugar los Warriors que es de León y Tito Monterrat el calendario de juego para el día de mañana es a las 7pm Monterrat versus Magic a continuación los Warriors versus Vikings el día de hoy se realizará lo que es la categoría libre los Debriever versus los Red Dragon a las 8 los Grizzlies versus Redentor este equipo de los Debriever son de de Salwaque del departamento de León que están jugando en esta en este torneo también damosle cobertura a lo que es la liga de la Roberto González donde tiene la participación de cuatro equipos los Pupilo los Warriors Redentor y Junior verdad que la tabla de posiciones está en este en primer lugar los Pupilo los Warriors en segundo Redentor en tercero y los Junior en cuarto saludamos hasta Montclair California a los jóvenes Roberto Emilio Martínez Cruz por aproximarse la fecha de su cumpleaños este 27 de junio de parte de su papá Roberto Martínez gran amigo mío en la dura y la madura hacemos atención estos saludos a todos los jóvenes mecánicos nicaragüenses que en este momento están en sus labores allá en Montclair California saludos y bendiciones recordamos visitar Atelier Santa Lucía después vamos a entrar en Calvario Medio Cuadra abajo donde encontrará todo mi cinturía repuesto para máquinas de coser para jugar desde 15 años todos los accesorios para novia donde retenerrá cordialmente su propietario Daniel Romero y su señora esposa muchas gracias Juan José como no profesor Molina muchas gracias profesor Manuel Molina el bulo muchas gracias por el contacto a esta hora Cris Mallorca para que los que dudaban de la capacidad de Jean Argenial ahí está pues con lo que hizo el fin de semana nos han pedido bastante el honrón si teníamos miren les voy a explicar ahorita dos cosas ponerme el efecto noticioso por favor quítamela voy a aplicar dos cositas breve uno van a ver por qué nosotros no nos quedamos detrás de home play ustedes van a ver la 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 vamos a presentar el honrón de Jean Argenial y se van a dar cuenta verdad que la imagen que nosotros agarramos de la raya es mejor que estar detrás del hon play al menos que estuviéramos instalada cámara en primera cámara en tercera y cámara en hon play los cuotos son más elevadísimos más elevadísimos verdad porque lo podríamos hacer todos esos juegos todos los juegos de Chinandega lo podríamos hacer y lo que gastamos andando afuera ya no saldríamos afuera agarraríamos el señal de las otras páginas de los otros departamentos y ya no gastamos ni en repuestos ni en llantas ni en combustible ni en cormidas ni en dormidas ni en nada y solo destinamos a que en los juegos de Chinandega tengamos las tres cámaras pero pero el chiste no es ese el chiste es estar es estar donde está el equipo como lo dice Próspero González Próspero González lo dice clarito ellos se han fijado están ahí las palabras de Próspero ¿qué dice Próspero? un saludo a la cadena que le truena y sepan la única radio que he visto que hemos dado mordiendo la tortilla como nosotros decimos sigan adelante que nosotros vamos a seguir adelante bueno estos son los palabras de Próspero entonces si nosotros sacrificamos la salida podríamos instalar las cámaras aquí y nos ponemos detrás de Jhon con aire en la cabina pijudo tranquilo pero cuando nos pegamos la soleada en Villanueve en Somotivo en los departamentos que veamos que las condiciones no nos permiten estar en sombra lo hacemos con mucho gusto y van a ver el jonrón de Yen el día de hoy y esta es una explicación por qué decidí incluso moverme de primera para tercera uno y dos muchas gracias a Yen por dos cosas uno que después que termine el doble juego llegó hasta la grada hasta ahí llegó a darnos la entrevista y tres cuando pasa por tercera nosotros estamos ahí por la grada de tercera y nos señala así verdad y yo que ya voy rumbo a mis cuatro décadas en esto ya voy rumbo a mis 40 años en la crónica deportiva y voy al suavecito porque el tiempo se va rápido y el tiempo nos va avanzando verdad todavía me emociono con esos detalles todavía me emociono con esos detalles ¿por qué? porque son sencillos son simples y podría decir cualquiera no se emociona por eso un saludo de un pelotero que te pega un jonrón como lo hizo Marval en su momento y eso incomodó a alguien que no voy a referirme aquí pero incomodó a alguien que llegó a jon y volvió al par de la cabina y me hizo así incomodó a alguien pero bueno eso ya pasó en la historia entonces esa ojo y ese alguien no es cronista porque no crean que estoy tirándole a alguien en especial que la gente camine encima entonces el hecho que Ian haya realizado eso el domingo de saludarnos cuando volaba por tercera se tiene una emoción sabrosa es agradable porque le diría chocho cuántos años cuántos honrones ha transmitido cuántos momentos emocionantes ha vivido pero son detallitos que uno los valora y los valora en grande cuando alguien me dice aquí están 10 pesos y alguien me dice aquí está un Córdoba de igual manera los valoro porque yo sé quién puede más y quién puede menos y eso yo lo valoro más todavía aquí está Yensi aquí está Yensi verdad y vean el saludo que nos manda ahí doblando y miren cómo agarra la cámara el momento en que el batazo se produce allá por el Ray Centerfield porque fue más cargado de central y limpia limpia la señal vámonos Juancito listo el pitcher hace contacto lanza le tira un batazo largo allá por el jardín derecho la pelota truena la bajagua por el Ray Centerfield la bola se va se va se va y duena la pelota por el Ray Centerfield la sacó en línea y para los que repétimela por favor Juancito repétimelo por favor ahí estamos con Jen repétimela por favor miren que clarito se ve la conexión y todo hace contacto lanza le tira un batazo largo allá por el jardín derecho la pelota truena la bajagua por el Ray Centerfield la bola se va se va se va y y y y lo puedes parar cuando va doblando por tercera Juancito que nos saluda ahí esos detallitos esos detallitos esos detallitos uno lo tiene que valorar mucho porque el el de la película es él ahí yo siempre he dicho el de la película es él porque hay gente que va a las velas y a los entierros y quieren ser más notorios que el más famoso que el muerto en ese momento y esa es una verdad y entonces el de la película es él pero el hecho que pase y se acuerde y que nos mande un saludo así de largo que nosotros le hemos pedido y lo digo al aire que ni le hemos dicho cuando pega un horror no saluda no le salió a él de manera espontánea esos detallitos uno los valora muchísimo aquí Guillermo Carrió nos dice Manuel Trujillo inició la serie con Madrid con 18 dobles y conectó 4 el fin de semana para un total de 22 siendo el líder absoluto en este departamento le están quitando dos dobletes en sus estadísticas le voy a decir algo amigo el partido que está inconcluso esas estadísticas todavía no están creo que no cuentan todavía porque ese juego no es finalizado no sé si más o menos por ahí el asunto le digo a Guillermo Carrión por ahí creo que él pegó un doble y en ese juego creo que conectó un doble no sé si uno o dos no recuerdo sería demasiado acordarme ahorita pero ese juego todavía no es oficial vamos a hacer la segunda pausa comercial campeón vamos y ya volvemos este programa lo patrocina repuestos juniet con todos los aditivos accesorios y repuestos para tu vehículo repuestos juniet padres de familia comunidad educativa el colegio Rubén Darío de Chirandega te informa nuestras ofertas educativas en educación inicial preescolar primero segundo y tercer nivel primaria completa carreras técnicas con bachillerato integrado secundaria regular y por encuentro profesores con vocación capacidad y dedicación el colegio Rubén Darío de Chirandega te ofrece calidad y calidez en nuestra enseñanza llámenos al 2341 2445 búsquenos en facebook colegio Rubén Darío de Chirandega ya abrió sus puertas en Chirandega Hotel Jirus cómodas amplias y confortables habitaciones con televisión internet aire acondicionado abanico parqueo seguro entrada al reparto Los Ángeles con vigilancia las 24 horas del día consulte o llámenos al 8520 9584 Hotel Jirus les espera Parcañita en esta ciudad de Chirandega menú a la carta rones nacionales y cervezas bien frías servicio a domicilio al teléfono 2340 4709 o bien al whatsapp 8451 1511 nuestra especialidad gallo pinto con carne el único original en Nicaragua Parcañita del rastro municipal dos cuadras y media al norte en Chinandega segrigrafías y bordados dreis impresión en toda prenda de vestir ahora con servicio de sublimación estamos ubicados en dos direcciones Parque de las Rosas una cuadra al norte 75 varas abajo y plantel San Miguel una cuadra abajo 30 varas al sur tenemos más de 20 años de experiencia Omar Hernández e Irsa María Méndez propietarios les esperan vení vamos a gozar vamos a bailar vamos a dar teléfonos 2341 1942 2340 3598 y 2341 0474 segrigrafías y bordados dreis laboratorio clínico nuestra señora de Guadalupe le realizamos exámenes de rutina y pruebas especiales tenemos lo último en tecnología ubíquenos frente al BAC Chilandega les atiende profesionalmente Gerardo Martínez llámenos al 2341 2473 laboratorio clínico nuestra señora de Guadalupe Creaciones Jet sigue y sigue confeccionando los mejores uniformes en las diferentes disciplinas deportivas somos una tradición que se proyecta en nuestra alta calidad y responsabilidad ubíquenos de donde fue el Club Edén dos cuadras abajo llámenos al celular 84745507 con su gerente propietario Marlon Galeano Creaciones Jet orgullosamente chinan de gano con prestigio internacional Variedades Luisito costado oeste de la basílica ofreciéndole ropa americana de excelente calidad para damas y caballeros sábatos deportivos artículos de todo tipo celulares bisutería cosméticos y gran variedad en accesorios encuentre todo lo que necesita en Variedades Luisito atendemos ocho de la mañana seis de la tarde lunes a sábado ocho treinta de la mañana doce del mediodía los días domingo propietaria Mayela Delgado visite Variedades Luisito costado oeste de la basílica en la ciudad del viejo y en Chinandega frente al back distribuidora y supermercado selecto del licenciado Bayardo Romero les brinda la hora dos de la tarde con cuarenta y cuatro minutos el selecto en el viejo y Chinandega siempre en constante promoción bien estamos de regreso estamos de regreso en el espacio HIC deportivo se anda buscando sombreros para toda ocasión marca este número es whatsapp y es número directo también ochenta y seis cuarenta y siete cero cuatro setenta y nueve repito ochenta y seis cuarenta y siete cero cuatro setenta y nueve ahora le comento algo puede hacer un pedido al por mayor también te quiere revender no hay problema marque ese número hasta la puerta de su casa por cargo trans en cualquier punto de Nicaragua ahí está verdad los sombreros para toda ocasión ochenta y seis cuarenta y siete cero cuatro setenta y nueve platicamos con Daniel Reyes que fue pitcher de Chinandega en los setenta y platicamos con doña Carlota verdad que señora de muchos años en el estadio ahora su descendencia también la mamá de ella vendía en el en el estadio vamos a poner una entrevista que le hicimos en vivo a ella y a y a don Daniel cuando ella tenía catorce don Daniel él se la llevó a Lanca sabe a Lanca que es Lanca no sabe lo que lo que lo que es Lanca no no sé antes de las muchachas se la llevaban en las comarcas a caballo a Lanca y él fue aquí sentado y entonces Lanca es atrás entonces él se la llevó a Lanca a los catorce años para los leches a los dos meses dice doña Carlota que no le gustó porque don Daniel el rey es el doné yo no sabía eso y tuvo que regresarse a los dos meses para para Chilandega pero dice esta parte no me la cuenta don Daniel si me la cuenta doña Carlota que ella era menor de edad y entonces habló con ella y le dijo no decir que usted fue con tu gusto porque doña Carlota se fue con su gusto ella iba en cantera con su pitcher y dice que que le gustó de él digo porque vos miras don Daniel y decís vos habrá tenido algo joven me lo le miro nada pero bueno que yo soy hombre no tengo por qué verlo pero ella es sincera fíjate que dice que lo que le gustó es que era pelotero dice eso fue lo que le gustó vamos a ver y muchas gracias por el cariño a toda esta gente ahí está don Daniel rey es pitcher del 70 con Chilandega y doña Carlota su esposa después el mando era Noel Arega ahí estuve yo en ese estado el picheo usted recuerda los otros lanzadores de ese equipo si estaba este Jara Antonio Alonso Juan Juan los viejos viejos sí el Julio Finosa este Luis Luis Peralta que es hijo de Luis Luis Peralta el chacho de que están pichando después el papa era Luis esos eran los ah Calavera esos eran los picheres que había en esa época usted en ese tiempo era relevista o abridor si era abridor en algunas ocasiones me ocupaba así para sacar algún último pero más que todo era abridor si ¿cuánto tiempo me listaste con el equipo de Chilandega? estuve de 73 al 7 4 años 4 años estuvo en León yo fuimos campeón con el 5-3 en León estuve con el Flor de Caña ¿quién fue su manera en el 5-3? en León los cheres sí esos eran los picheres ahí este tremenda pelota que había tiempo ah sí tremenda eran picheres picherones eran háganle llamado a los aficionados de Chilandega para que iban a apoyar a los tigres a estos muchachos que están bajados ahí en el terreno no sé por qué no vienen a solo cuando hay juegos así bastante bien ahí vienen pero cuando hay jueguitos así no vienen a acompañar al equipo no sé por qué no vienen el equipo está en segundo lugar está en segundo ya verdad sí así está bueno sí porque el día perdió los primeros dos juegos ayer sí después ya quedaron ellos en segundo Jairo Reyes viral entrevistas Jairo Reyes con el teléfono en la mano y ya más afianzado en el segundo así y para allá pues y el otro fin de semana viene Carazo 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 correcto sí y cierran con quién pero Carazo va a jugar en Villanueva sí no va a haber juego aquí no va a haber solo a esa danilla entonces para Villanueva mucho gusto saludarlos y vienen aquí gusto saludarlos igual igual porque esto voy a comenzar Don Daniel Reyes nos dice que él estuvo con el equipo de Chirandega en el 74 usted no me conoce por mi nombre solo dice La Mona porque La Mona me encajaba La Mona Reyes felicidades y Doña Carlota que viene con su venta su señora con la venta no le digo que ella cuando el estadio que lo hicieron en el 72 ellas fueron a iniciar aquí con la mama y solo vendía ella aquí y aquí donde yo la conocí yo aquí vendiendo y trabajaba así como de 12 de 13 años usted la conoce aquí y de cuántos años se la llevó a Lanca tenía ya 14 años y usted tenía 23 23 en estos tiempos usted hace eso 23 años y agarra una de 14 años el único que se ha salvado eso es el judío así es correcto ahora es mi clavo de darle con chavala pero en ese tiempo no había eso y ella estaba enamorada de usted ella estaba me la llevé para la finca porque yo soy de León ah ¿se le llevó para la finca? si yo soy de León de Los Leches ah ¿ustedes de Los Leches? si yo se le llevó ahí vine yo con Andrés aquí cuando estaba en el aeropuerto aquel hermano Willy Hooker era el entrenador del picheo en ese tiempo venimos nosotros se vio a curviar Willy Hooker porque se dice que es una de las mejores curvas era tremendo curvita era no me hacía a mi es una salivita hacerte más agachado me hacía porque la curva te dejaba mi defensa mía más que todo era la recta la bola cruzada dura con eso me defendía yo Daniel Reyes aquí en la cadena que le truena queremos informar de lo siguiente yo acabo de publicar ahorita un en vivo de que se iba a jugar el juego de ayer y lo dije con propiedad ¿por qué? porque tengo el anotador oficial se comunicó con Noelito Uruguay en Managua y le dijeron que sí le dijeron que sí que la que la que la programación de ayer se iba a continuar el día de hoy y en el quinto inning y después los dos partidos pero me encuentro con la sorpresa que cuando ingreso al estadio la gente de Madrid dijeron que no y pregunté que por qué habían dicho que no y dijeron porque no tenemos picheo para cerrar ese juego y enfrentar doble programación ellos están eliminados pero obviamente tienen sus razones ¿verdad? de no quererlo jugar porque tampoco es sabroso cerrar la temporada que te estén apaleando y y no estoy justificando a la gente de Madrid pero tienen sus razones ellos sepa que pidieron que se los reprogramaron para otra fecha pero se pensaba que hoy se iba a cerrar por lo tanto el video que está anterior a este después de transmisión ese video lo voy a borrar porque no no va no camina no hay no hay continuación del partido del día de ayer aunque la liga autorizó aunque el el Chirandega quería porque nosotros escuchamos a Willen Juárez Willen Juárez quería que que jugaran ¿verdad? ahí está la muchacha de 14 años que se robó se robó don Daniel ¿ve? ahí está ¿ve? Doña Carlota esa es la muchacha de 14 años que se robó don Daniel y aquí del estadio se la llevó para la finca a León voy a cerrar con ella ¿usted cuantos años tiene que vender aquí en el estadio ¿cuántos años tiene usted? desde 14 años vendía con mi mamá 65 65 entonces usted tiene a ver 65 49 49 años ahí 49 ¿de vender aquí? a vender aquí en el estadio ¿y qué le miró don Daniel? cuénteme ¿qué le vio? la recta le caminaba le caminaba ojalá que el judío esté viendo la entrevista para que mire la gracia como se mira la movedera y que me corta la cabeza claro si los conozco de ahorita ahorita que conozco a usted ¿por qué me desprecieron las casetas? ha sido una buena persona ¿para qué? aquí donde quiera le hemos dicho muchas gracias usted tenía siempre el amor para que no nos mojáramos pero como las casetas la gente no llegaba a comprar entonces seguimos siempre en el mismo lugar esas casetas las hicimos esas casetas las hicimos cuando estuvimos administrando aquí en el estadio para las vendedoras para que no se mojaran pero al final quedaron como parqueo y ahora hasta una macamente para que duerme un señor ahí que es su esposo no pero muchas gracias por ese cariño que siempre me han tenido yo sé que ha sido un cariño bien sincero yo lo agradezco la verdad tratamos hicimos lo posible de tratar a la gente de la manera más humana y que se sintieran tranquilos todo el tiempo le hemos dicho eso que usted para que usted administró bien aquí en el estadio y no tenemos que dejar de usted porque siempre usted estaba ahí de por medio cualquier problema como no doña Carlota no me dijo no me dijo que le gustaba don Daniel para que se fuera de 14 años a los leches allá a León yo era jugador pero este don Daniel es feo si es feo estas entrevistas me gustan mire es que yo lo estoy analizando cuando uno era viejo algo pudo haber tenido joven pero yo no le veo nada solamente que era pelotero y era buen pitcher era buen pitcher y quien comenzó haciendo gildo usted o él muchas gracias y aquí aquí vendía con mi mamá yo como se llamaba su mamá pero así ella cerrando ella es la que venía y la traía a usted es correcto y cuando se fue para la finca no quería regresarse o se sintió a gusto allá en los leches no 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 me regresé a los dos meses me regresé y ese vino con usted sí ah bueno significa le iba a echar presa ah le iba a echar presa ah bueno ah porque así no se salva el judío le iban a cañar ahí pero pero qué pasó así pero si él me decía que dijera yo que no que me iba a casar que se iba a casar conmigo y que y que no fue porque él me quería y que no sé un poco de cosa me decía y al final se quedó con usted así cuántos hijos le tuvo don daniel ocho incluyendo esta belleza que está aquí atrás así es cuatro mujeres cuatro varones cuatro varones perfecto doña carlota usted sabe que nosotros hacemos joder a deportiva y bromeamos y todo pero el cariño es muy muy sincero y y con y con mucho respeto y gracias por esa amistad y por ese cariño que nos ha tenido también desde que nosotros eh nos conocemos desde que lo conocemos sí es cierto para usted pues hipocresivamente siempre lo hemos dicho y usted ha sido una buena persona y querido por todo chinandero muchísimas gracias mía carlota voy a irme hasta el terreno bueno eso es que si todo chinandero no quiere pues está está en discusión todavía eh pero muchas gracias sí doña carlota por ese eh por eso por ese esas palabras por esa ese concepto que que han tenido prácticamente todas las vendedoras de ahí del estadio tratamos de atenderla muy bien durante que estuvimos administrando el Efraín Tijerino Mazariego en esos seis años cuatro con Julio César Velasque y dos con don Enrique Saravia seis años estuvimos ahí y nosotros también nos recordamos con mucho cariño toda la gente que que yo llevo y todavía y alguna gente me dicen este viene el jefe porque a nivel de las instituciones dicen el jefe la gente trata así de jefe pues el jefe la jefa pero yo siempre bromeo con ellos y no yo no veo a nadie si ustedes se fijan esa ojera que hacemos en la entrevista ya se pueden imaginar fuera de cámara la broma que yo doy pues para para porque no esa es mi manera de ser pues esa es mi manera de ser y siempre pero siempre la gente tiene un bonito concepto de nuestro trabajo y no caminamos encima de nadie ni buscando cómo hacerle zancadías a nadie ni hablando mal de nadie ni sembrando cezañas para nadie hacemos nuestro trabajo y tratamos de servirle a la gente a la gente que podemos y por eso la gente se preguntará chocho ese jodido le han hecho la guerra la crónica en Chinandega y sigue en Chinandega y simplemente tenemos la la gracia de Dios y el que anda mal termina mal y el que anda bien va a seguir para adelante allá va a salir adelante el que anda bien y eso no solamente en la crónica sino en cualquier faceta de la vida cuando juegan los tigres pregunta oye este es nombre celu fácil ¿dónde queda celu fácil? ¿dónde queda celu fácil? eso es uno ¿dónde queda celu fácil? y otro es de una moto ¿cómo se llama esa moto chiquita? este Luqui ¿dónde ven el repuesto aquí de Luqui? accesorio necesito un accesorio de una motocicleta Luqui para mi hija un accesorio de la parte de enfrente la estoy necesitando ya nos vamos le hemos hecho swing ahí con la garganta ¿viste? ahora me estoy tomando ya me tomé la amoxicilina me tomé dos, seis dieciocho me tomé pero dicen que no me hacen nada me estoy tomando las horas estas que se llaman acitromicina esa es una diario bueno comencé con una pedí un plato de comida brutal fueron como 240 pesos pero es mentira dije yo el perrito que tengo ahí en la radio tengo que llevarle su bocado para barrer el aguacate lo parté el queso lo parté el arroz frijol lo parté su tapita de limón para el aguacate entonces yo sé cuando voy para la casa me acuerdo del balú cuando voy para la radio aquí en la radio hay un perrito que tengo entonces siempre me acuerdo de él con mucho cariño verdad perro entonces los tigres juegan el sábado le decimos a la gente de Celu Fácil el sábado juegan los tigres en Villanueva allá si Dios nos permite ahí vamos a estar nos ponemos en la mano del señor es el que todo lo puede nosotros hacemos el impulso pero el señor es el que todo lo puede aquí dice increíble tiene varios mensajes aquí Marco dice que el hombre que no no es ciudadano del mundo recordad dice eso a lo mejor eso me está haciendo falta a lo mejor a lo mejor eso me está haciendo falta hora de retirarnos es hora de cerrar el Caramanchel Nicaragua le ganó a Puerto Rico apretadamente por la mínima ayer en la ciudad de Riva se lució el muchachito el short stock de este José Saúl Orozco se lució y también él decidió el juego José Saúl Orozco así de de Matagalpa de Matagalpa de Matagalpa se lució me gustó ese disparo que hizo la segunda base el muchacho Sandy Bermúdez de los toros de Chontales en línea general el equipo no se vio nada mal vamos a ver cómo le va en el torneo centroamericano que será en El Salvador donde dicen que ahora me estaba diciendo Bismar Falcón que anduvo por allá con su esposa que andaba a alta hora de la noche en cualquier lugar en parque entienda y no hay ningún problema dicen que caminan verdad agerrando respirando aire puro en El Salvador ya en estos tiempos que ahí está ahí es el centroamericano y el Caribe y todo el mundo anda relajado dicen ahí va a ser el evento de Miss Universo y todo el mundo relajado saludo a los hermanos salvadoreños desde nuestro espacio Kik Deportivo el programa que más le gusta a la gente hora de retirarnos verdad hora de marcharnos será para mañana la invitación a las 2 de la tarde en el programa que más le gusta a la gente quiero finalizar el programa enviándole un saludo a la gente que nos está sintonizando allá en Nani Store Chinandega un saludo ahí a Walter Ramírez y a toda a toda la gente elegante ahí nuestro abrazo con mucho cariño a esta hora hora de irnos Juancito porque no te vas nos vamos con el ronrocito de Jambungar si por favor por favorcito buscátelo ahí y lo pones ahí un saludo a don Daniel Reyes a doña Carlota y a todos todas sus hijas ahí me quedé me fui ya me está picando la garganta me fui le debo 60 Córdoba de dos huevitos estrellados con gallopitos ahí le debo esos 60 Córdoba me lo cobran este fin de semana que viene el otro porque este fin de semana no jugamos ahí jugamos hasta el otro fin de semana que estaremos jugando con el equipo del Caribe del Caribe Sur creo que es el que viene tenés a Jambungar genial para la gente que si no lo habían visto captado nítido con la cadena que le truena y y ahí se lo dejamos let's go listo el pitcher hace contacto lanza le tira Jambung un batazo largo allá por el jardín derecho la pelota truena la bajagua por el Rave Centerfield la bola se va se va se va y truena la pelota por el Rave Centerfield la sacó en línea y para los que decían que para que Jamb nos alegra mucho igual nos digo que nos alegra mucho vos sabes que el corazón nos alegra mucho esperábamos eso de vos me dijiste algo en su motivo un poquito de calma próspero me lo dijo un poquito de calma me dice con Jamb parate que agarra el ritmo y ahí bueno honró con la casa llena el hombre grande el ofensivo en el primer juego y el día de hoy decidí el segundo partido definitivamente un gran día un gran fin de semana para vos ayer bateate como loco también ahí en su moto buenas tardes bueno contento de de estar haciendo el ajuste de ayudar al equipo la verdad que el primer fin de semana la gente atacándome pero yo confío en mi y yo sé que voy a darle bien a la bola escúchame el hecho de estar digamos conectando estos patazos nos están mostrando claramente de que si venía venía bien de lo único que tenías que hacer era ajuste adaptarte nada más claro un poco de ajuste allá lo que estaba haciendo era bombeado ejercicio nada más nada de juego yo le dije a William William dame un par de fines de semana ya luego quiero jugar pero William me dice no no ya va quemando de una vez verdad entonces el primer fin de semana fue un poquito malo pero ya ahora ya haciendo el ajuste gracias a Dios están haciendo las cosas bien ¿qué le decía a toda la gente que ha creído que ha confiado en vos a través de la cadena? hombre gracias a la fanática que creen en mí y gracias también a los que hablan un poquito ahí mal de mí también lo importante es que vos estás haciendo tu trabajo y estás demostrando tu calidad y en los momentos grandes porque aparecen los patazos en los momentos más importantes del juego hombre la verdad que ahorita en este último turno iba con la gran seguridad de que tenía que hacerlo verdad estamos cansados hemos estado jugando todo el día y la verdad que me sentía seguro de conectar la bola ahora el picheo que estás viendo en este Pomares este fin de semana te enfrentaste a un picheo que aparentemente no es fuerte pero este muchacho que abrió el juego este de fondo el que acabamos de ganar este muchacho estaba dominante oíste bueno ayer también el tipo que entró al segundo juego era un picheo con buenos picheos es un picheo que ha ganado nueve partidos le ganó a los tantos y para mí es uno de los picheos que ha estado duro entonces yo haciendo el ajuste con el equipo hicimos buenas conexiones y tuvimos la victoria Próspero me dijo hay que tener paciencia con Jen me lo dijo allá afuera el fin de semana pasado que te decía Próspero igual eso me dice él Jen tranquilo vas a cogerlo vas a cogerlo todo tranquilo que va a salir mira ahora como estamos estamos bien contento satisfecho naturalmente gracias Otagota claro que si y gracias gracias por el aprecio para nuestra transmisión enviarle un saludo a la gente que nos sigue tanto aquí en Chinandega como cuando estamos fuera a la gente que está pendiente de nuestra transmisión de la cadena que le truena un saludo con mucho cariño a todos los seguidores de la cadena Jen por favor un saludo a todos los seguidores de la cadena que le truena sigan apoyándonos que con ustedes aquí en el estadio lleno somos mejores bueno muchas gracias Jen y gracias por subir hasta aquí gracias tío me venía cansado si si muy cansado bueno ayer le tramitamos a Próspero allá Próspero llegó hasta donde estábamos transmitiendo hoy le tocó a Jen Argenial RSA Producciones Día Mar RSA Producciones Día Mar